Música 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 Que onda muñeca, este, bueno Te voy a tocar, bueno te tengo una sorpresa Este, te voy a Te voy a tocar las mañanitas Con mis músicos Espero que te guste Es un pequeño detalle nada más Y pues para que veas que aquí andamos Este, pues espero que te guste mujer Y pues perdón por no haber Estaba en la celebración, pero Pero pues ahí te la debo, espero que te guste Y ahí te va tu sorpresa Música 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 Muñeca Muñeca, espero que te guste y pues aquí Te presento a mis músicos Tony Felipe Felipe Y Tony Bueno, espero que te guste y ahí nos estamos viendo Música 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 Música